¿Qué es la Universidad Nacional de Entre Ríos? La Universidad Nacional de Entre Ríos ha adherido a esta conmemoración por los 45 años del golpe cívico-militar y esto es consecuencia de la férrea defensa que la Universidad hace y ha hecho de manera permanente de la plena vigencia de los derechos humanos. Esta conmemoración de plantar 30.000 árboles a lo largo y ancho de nuestro país es un hecho simbólico pero muy significativo. Nuestra Universidad ha adherido a la invitación del Consejo Interuniversitario Nacional que ha lanzado esta campaña en todas las universidades públicas de nuestro país. La memoria indudablemente es una cuestión que tiene que ver no solo con reconocer el pasado a partir de esa verdad y a partir del establecimiento de justicia sino que tiene fundamentalmente que ver con la construcción de lo que queremos hacia el futuro. El hecho de plantar un árbol tiene que ver con eso, tiene que ver con echar sólidas raíces para que tengamos memoria, para que tengamos verdad y para que tengamos una sociedad más justa. Creo que la reflexión más importante tal vez ronda respecto de muchas veces las problemáticas que el proceso ese tuvo a lo largo de la historia en la Argentina y creo que fue un proceso que no solamente desde el punto de vista social sino también desde el punto de vista de la construcción de futuros salió caro en la medida en que, bueno, por lo que fue la escala de violencia que se vivió, sobre todo violencia estatal, se llevó a la mayoría de los estudiantes en su momento que formaban parte de dirigencias políticas universitarias y demás y eso, bueno, tiene una consecuencia importante a la hora de pensar el sistema político de hoy en el país, ¿no? Creo que las palabras casi huelgan ante semejante aniversario y toda su historia y el lema de esta campaña, plantar memoria, creo que sintetiza el sentir y la evocación de esta fecha. Plantar memoria para no olvidar, para nunca más y como dije aquí en el momento del acto que fueron palabras que me surgieron de escucharlo al secretario de extensión, también recordar que la Universidad Nacional de Entre Ríos sufrió esa época que hoy tenemos que recordar porque hubo facultades cerradas, hubo docentes cesanteados, personal administrativo cesanteado, quema de libros y tristemente los estudiantes de la universidad forman parte de esos 30.000 desaparecidos que hoy evocamos y que todavía piden justicia y memoria. Creo que sintetiza esa palabra, sintetiza todo el sentir de estos 45 años que no deben olvidarse nunca, pase el tiempo que pase, porque es nuestra historia y tenemos que no olvidarla, como dice el dicho, para no repetirla.